Ante las repercusiones provocadas por el contagio del coronavirus, planteles escolares como el Centro de Desarrollo Infantil Dependiente del Centro para la Atención del Adolescente de San Miguel de Allende, AC, continúan atendiendo a los niños de padres que se quedaron desempleados debido a la crisis sanitaria. Atendemos a 152 niños, de 43 días de nacidos a 6 años de edad. Estamos respetando lo que emitió la Profeco. Hay compadres de familia que se hicieron acuerdos, se les extendió el plazo hasta el día 20, para algunos 20 de abril, para que pudieran dar un porcentaje de su cuota de recuperación. Los padres que lleguen a quedar desempleados les damos el apoyo, no se quedan sin servicio. Nosotros vamos viendo de qué manera, si hay algún proyecto o un programa aquí en el municipio que pueda entrar el padre de familia, se le da ese apoyo. Mira, toda nuestra población es beneficiada con una beca. Los padres de familia nos pagan una cuota de recuperación por los servicios que nosotros otorgamos. Anteriormente, perdón, estábamos afiliados a lo que eran las estancias infantiles de Cedesol y ellos nos aportaban una cuota mensual. Actualmente en el 2019 se perdieron, pero la institución sigue buscando el recurso bajo proyecto. La guardería se fundó en 1985 a partir de la necesidad que tuvieron los promotores. Los mismos empleados eran quienes formaron su guardería. Con esta contingencia que tenemos del COVID-19, el personal de casa ya se capacitó. El IMSS nos dio una liga para conocer y hacer un plan de acción, tanto en casa como en la institución, para este virus. Mira, nosotros atendemos a todo público, pero nos enfocamos más a los niños vulnerables, a los jefes y jefas de familia que no tienen un lugar donde dejar a sus pequeños. Son a los que damos el apoyo. Toda la población sanmiguelense puede recibir nuestro apoyo, pero ellos tienen la prioridad. Son a los que damos el apoyo. Son a los que nos enfocamos.